Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de la actriz Bárbara Torres, quien todos ustedes han dicho hoy está acabada. La pregunta es, ¿está acabada o definitivamente solamente por el juego la quieren eliminar? Hay testimonios de varias personas del medio del espectáculo que ha hablado cosas de ella terribles. Quédese, ya comenzamos. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Cada uno de sus comentarios son muy importantes para mí. Les pido por favor que en este momento los que están conectados en vivo usen el chat, pueden comentar, compartir, me pueden aquí cuestionar y también pueden opinar por supuesto del tema que estamos tocando en vivo. Tenemos cuatro canales en YouTube. Mis cuatro canales están enlazados para que usted se pueda suscribir y pueda así tocar la campanita y le lleguen las notificaciones. Multimedia 7, Angélica Palacios Real, suéltalo aquí y comunicamos emociones. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hablar de Bárbara Torres. A mí la verdad me preocupa mucho, mucho, mucho ver en la televisión a una persona, a una mujer y miren que es bien importante que la salud mental estemos todos, no solamente con la salud física. Ay, que te duele aquí, que te duele allá, que la muela, que la salud mental es una de las enfermedades que se deben de atender de inmediato, porque pueden pasar muchas cosas desagradables. Yo usted, en cuanto vi la primera vez a Bárbara Torres en la Casa de los famosos, con este tema, en donde ella se angustiaba, se preocupaba, las emociones volaban de rojo a amarillo a verde y así oscilaba. Dije, pobre mujer, de verdad, yo la conozco divertida, simpática, cuando la he entrevistado me parece buena persona, pero el saber que hay mujeres, ojo, eh, mujeres, que hoy la señalan así, con el dedo, de que es mala persona, de que trató mal a las mujeres. Y para encabezar la lista, bueno, me fui de espaldas en cuanto vi a Ana María Alvarado en el programa Sale el Sol, que miren, yo realmente no me había dado cuenta, no sabía, tiempo atrás, años atrás, que Bárbara Torres trabajaba para Sale el Sol, detrás de cámaras, hasta que hicieron viral un video en donde ella está discutiendo con la persona responsable del piso, así se le llama al foro cuando está dando instrucciones, cámara uno, cámara dos, que se llama flor manager. Y Bárbara se enoja, y vemos ahí a los conductores, entre ellos, su paisano Juan Soler, un argentino que se queda viéndola como muy extraño, la misma Ana María que la veía muy extraña, y todos los conductores de Sale el Sol, en donde ella gritaba, Bárbara Torres gritaba, y a ver, aquí yo mando, y tú te vas, le decía el flor manager, y tú aquí, esto, lo otro, y ya nada más escuchaban, porque estaban diciendo unas palabrotas, y todos, oye, no, no puede ser, y además estaban, se supone que en vivo. Y resulta que Bárbara Torres, que de hecho el video lo subí en mi Twitter a Palacios Real, yo me quedé a ver desde el día, desde el momento en que arranca ese video hasta el final, y darme cuenta al final que dicen, es que es una broma, jajaja. Los conductores se la creyeron, bueno, yo también como público dije, pero, ¿en qué momento se desconectó? Bueno, que había sido broma, jajaja, jiji, pero los del Sale el Sol estaban callados, no dijeron absolutamente nada, ni Ana María, que después dijo que Bárbara Torres era conflictiva, que tiene un carácter bastante bipolar, bueno, dijo que la misma Talía, Talina Fernández, hoy en Paz Descanse, había recibido malos tratos de Bárbara Torres, lo dijo Ana María Alvarado, que yo dije, ¿pero cómo? Que la trataba mal, que no la, no le respetaba la carrera, que la misma Talina se fue a quejar con el productor, el productor le dijo, oye, Bárbara, bájale, porque a la señora hay que respetarla por su trayectoria, por quién es, y entonces, que así era, y todavía Ana María dice, yo lo vi con mis propios ojos, no me pueden engañar, no me pueden decir, porque esa es la realidad, una, hoy Joana Vega Viestro dijo exactamente lo mismo de, pero qué temperamento, ay, aquí la vimos en el programa Sale el Sol, que la vieron trabajar, y que era una fichita, pero luego le cambio a la televisión, y veo el canal 2, el canal de las estrellas de Televisa, y ahí estaba la Chupitos, sí, la Chupitos en personaje, ya llegó Chupitos, ya llegó el des... y que al que no le guste, que chiquitibum, ya ven, casi saluda la Chupitos, pues la pusieron en un detector de mentiras, y entró, y entonces en el detector de mentiras, ya saben que entre broma y broma, le van preguntando, oigan, chupitos, y Bárbara Torres, ¿cómo es? Y de plano dijo que, sí, es que está crazy, está loca, oye, pero es en personaje, ¿no? No, 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 también en la vida real. Y yo dije, pero ¿cómo? Entre comediantes, obviamente también se conocen, y vaya que se conocen, y para ser exacta, le voy a decir qué fue lo que dijo la Chupitos en este, en este, en esta participación, dijo, así es, así es ella, si está crazy, y se reía, ja, 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 creo que muchos pensamos igual, no todos, pero la mayoría, y entonces, entonces, eh, ¿qué más dijo? Eh, denme un segundito, porque aquí se me movió el texto, pero como Bárbara, muchas mujeres, contándome, pasamos por esos tiempos de altas y bajas, porque todo está mal, para una, en un momento de nuestras vidas, ¿cómo? O sea, la Chupitos, el tema es que estaba diciendo, que Bárbara, si está mal, y que ella, en la vida real es así. Hoy a mí me preocupa, porque yo digo, ok, si es parte de la estrategia, y ustedes aquí me dijeron, oye, es que está anunciando su propia obra de teatro, que tiene que ver con la menopausia, con las hormonas, con, y dije, ay, no puede ser, que así se llame la obra de teatro. Sí, Angélica, así está, pero, a mí me parece que ella es buena actriz, el personaje de Excelsa, el entrañable personaje de Excelsa en la familia peluche, obvio, todos la conocemos, y, y es muy simpática Excelsa, que por cierto, Excelsa no ha salido ahí, en la casa de los famosos, pero verla así, a Bárbara, sí preocupa, porque véanle el rostro, vean sus ojos, si esto es parte de un, de un juego, ya que paren el, el, el juego, porque saben que tampoco está nada, nada interesante ver cómo una mujer se está desgarrando, llorando, y le dices que son emociones que llegan, entonces yo les pregunto a las mujeres que ya pasaron la menopausia, que están en menopausia, si en realidad también este tipo de, de sentimientos les ha llegado. Bueno, hay muchas, muchos ginecólogos y ginecólogas que, de hecho, están poniendo alerta de, prevente, cómo, haciéndote estudios, análisis de sangre, de, de todo, para que tú, cuando llegues a esa etapa, con vitaminas, con suplementos, con una alimentación, con, eso, evites lo más posible que, que caigas en un tema de conflicto como el que supuestamente está pasando Bárbara. Y sinceramente yo les voy a decir una cosa. Recientemente que la vi discutiendo, primero que fue con Ferca, ¿no? Que hay que Ferca, no sé qué, y que tú, esto, lo otro, y Wendy ahí como solidaria con ella. Pero véanle, por favor, la mirada bárbara. Está pasándola mal. O sea, más allá de que si pudiese estar haciéndolo como estrategia, hay veces que me cuestiono, y esto lo está haciendo de verdad porque es actriz, porque si lo hace en la vida real, por favor, que alguien le ayude, que alguien ya le diga, este, vayan por ella y no puede estar viviendo así. De un personaje divertido, como es Excelsa, que realmente es así, o sea, que no obedece a sus jefes, que es pasadita de la raya. Verla ahora así, sí preocupa, porque yo creo que ya pasó el límite. Y ver ahora que está, ya que se fue Raquel, primero Ferca, luego fue Raquel, ahora trae pleito con Sergio Mayer. La verdad es que no es nada, nada agradable ver a una persona así en la televisión, en un programa de entretenimiento, angustiada, sufriendo, con desequilibrio emocional. A mí me, de verdad quise ver este video donde está discutiendo con Sergio Mayer y me desesperé de que dije, por favor, auxilio, que vaya alguien y la asista, porque ya está en un tema donde no tolera que alguien la papache y le diga, como la Barbie, oye, cálmate. No, suéltame, suéltame. Y discute con todos, principalmente con Sergio. Oye, no, no, no está bien, Sergio. No está nada a favor mío lo que hiciste. Yo no sé cómo van a parar esta situación, pero la realidad es que después de que se filtró la lista en donde se aseguraba que este fin de semana salía Jorge y que ahora ya es inmune y que es el líder y que no lo van a sacar, es muy probable que salga otra mujer. Y ella ya dijo, no me importa que me nominen todos y que me saquen, no me importa. Yo de verdad le pregunto a usted, usted público, que siempre le presumo decir público inteligente, ¿usted considera que esto es parte de una estrategia? Que está ella actuando y que no le está pasando en la vida real. Y también ha dicho que está tomando no sé cuántas pastillas, que no estaba bien, porque si esto es real, que no está bien, que está pasando el tema de la menopausia, de las hormonas, que tiene 52 años y que es un tormento. Mi pregunta es por qué aceptar hacer un programa en donde tu desequilibrio emocional va a estar latente y por otro lado a todos, a la mayoría de la gente que he leído y que me está escribiendo 90 por ciento o 97 por ciento. Si no es que más. La gente no quiere ver esto, no quiere ver a una mujer desesperada, desequilibrada, llorando con angustia de poder decir, por favor, alguien rescate. A mí no, a mí no, porque entonces, por un lado, dije, ok, esa estrategia tiene lo de la obra de teatro. Ay, no me la creí. ¿Se acuerdan que se los dije? Ay, me creí. ¿Cómo es posible? Pero verla ahora que está desequilibrada emocionalmente y que primero era pleito con Ferca, después pleito con Raquel, ahora pleito con Sergio. Si sale Sergio, el próximo fin va a tener pleito con otra persona. Eso no está nada bien. Leo al público que es importante lo que usted dice. Escribe Alice H. N. Exacto. Sergio se lo dijo a la cara. Si está, si estás tan mal, no debiste entrar al show. Es que creo que ahí empieza el tema que les he dicho. No importa el dinero que te va a arredituar una participación así. Veo que si esto es real y ella no se atiende, puede todavía terminar incluso con sus emociones así hasta el inframundo. Y todavía peor, le está afectando su carrera profesional y todavía asúmale que sus ex compañeros de trabajo le están diciendo que ella es bipolar, que tiene un carácter muy fuerte y que es voluble y que maltrataba a Talina Fernández. Entonces, hoy apenas sabemos, en paz descanse Talina y se desbordó de amor el público por ella, se desbordó de amor los compañeros de trabajo por la señora Talina. Es Talina Fernández, una institución de comunicación en nuestro país y que ella, por ser extranjera, quizás no lo sabía, no lo sé, no he hablado con Bárbara, no lo sé. Pero el tema es, ¿es verdad que maltrató a la dama del buen decir? ¿Es verdad que no respetó la carrera de una personalidad como Talina Fernández? ¿Es verdad que se ocupa por hacer males a los compañeros y que han salido testimonios y hay gente que no ha querido dar la cara y dice que sí, que así es en la vida real? Esto está de preocuparse. Yo no soy actriz, yo no, yo conozco a Bárbara como conozco a tantos actores de hola cómo están y a lo mejor te textean, oye, muchas gracias por tal comentario, oye, Angélica, bien, tu trabajo. Bárbara Torres, a mí, desde mi punto de vista, que no he trabajado con ella directamente, que no hemos coincidido en proyectos para estar ocho horas del trabajo conviviendo, yo no puedo dar una opinión transparente que me conste que así es, pero el que ahora sus ex compañeros de trabajo y que digan yo la vi con mis propios ojos, y así es, y es de preocuparse. Yo se los dije, sí, es intensa, sí, que de hecho una amiga, se los comenté, una amiga se iba a casar y me dijo, oye, de despedida de soltera, ¿por qué no invitan a Bárbara Torres? Y fue, la señora fue a trabajar, no fue de invitada, le pagaron y todo por su trabajo, y asistió, ay, Bárbara, muchas gracias, nos hizo pasar a todas las que estábamos ahí un momento divertido con su personaje de Excelsa, que de hecho, Eugenio Derbez le ha permitido a ella trabajar con Excelsa, y ese personaje logró que Bárbara se posicionara en el medio del espectáculo, gracias al éxito de la familia Peluche, gracias al cobijo de Derbez, gracias a que Derbez no fue como un mal jefe, diciendo, no, son mis personajes y tú no lo puedes usar. No, le dijo, órale, ahí está, para enterarte de todo esto, y saber, a ver, usted público, me diga, ¿cree que esto es verdad? ¿O que todo esto lo está haciendo por una estrategia de juego? Si es juego, me parece ya demasiado, demasiada presión, porque una de dos, si es juego, no le está yendo bien, porque afuera de la casa el público dice, oye, ya que paren esa masacre, no queremos ver a una mujer llorar, y si es real, necesita una asistencia urgente, y necesita que alguien la escuche y la consuele, porque esto no está bien, y no está bien la salud mental de ser así, de Bárbara. Urge que pongan foco y atención, porque también esto, insisto, le puede afectar en su carrera, que el público no puede, o quizás ya no quiera empatizar con Bárbara. Gracias. Marta León escribe, hola Angie, dicen que el enemigo de una mujer es otra mujer, que alguien le ponga en su lugar, yo ni veo esa casa, disque de famoso, solo vanidad, además saben lo que van, saludos desde Villahermosa, además saben a lo que van, pues sí, pues sí. Sí, Franco Rey escribe, otros colegas de ella, de extrabajos, dicen que así es, de inestable y grosera. Sí, Franco, es lo que muchos me han estado escribiendo, hay mensajes anónimos que he recibido, pero ya que saliera Ana María Alvarado y decir que es real, esto, pues a mí en particular me brinca. Saber de otras personas que dicen, ah, no, sí, en sus obras de teatro también era grosera y gritoneaba, y se sentía la jefa y la patrona, y es que así son los mexicanos. Hubo gente de verdad que dije, ¿cómo? Sí, nos maltrataba y nos trataba pésimo. Y le decían, a ver, tú vienes de Argentina a México, deberías de besar el suelo de México, porque te ha arropado, te ha dado trabajo y estás aquí con nosotros los mexicanos. No, 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 una cosa, de lo que me estoy enterando, ¿eh? A ver, escribe Donita de Chocolate, yo soy TAP2, no sé qué quiere decir TAP2, y jamás me he comportado de esa forma, ella tiene otro problema y es mejor que salga y no se siga exponiendo así. Perla Paredes, Bárbara me caía muy bien, pero me acabo de enterar, en una entrevista de Ana María Alvarado, donde dice que esta señora trataba mal a Talina Fernández cuando estaba en Sale el Sol, con eso cayó de mi gracia. Es lo que les estoy contando, Perla. O sea, para que vean que yo no les estoy diciendo mentiras. Eso es lo que la gente está diciendo. En paz descansa la señora Talina, ya no está, y ella nos podría haber confirmado, no, no, pero como es una señora muy decente, yo creo que ella no hablaría mal de nadie. Ivonne Adame, está muy extraño que nadie de su familia salga a defenderla, por eso creo que es actuado. Bueno, recordemos que su familia está en Argentina. No sé, no sé si el papá de sus hijos y sus hijos estén en México. Yo creo que sí, pero también ella ha sido como muy, muy, muy... Cuida mucho su privacidad. Si se fijan, no conocemos quién es el papá de sus hijos, tampoco el señor, pues no es una persona pública, tampoco sus hijos. Y me parece eso bien, cuando las personas quieren ventilar a todo lo que da su vida personal, pues allá a ellos. Pero también hay que respetar a quien no quiere hablar de su vida privada, por ser justamente privada. Gina Pérez escribe, Hola Angie, el domingo antes de la expulsión, ya Sergio le había dicho ser un personaje en los videos. Está y ella se lo adjudica Raquel y no es así. Gracias. Está por acá, y lo estoy tomando de manera aleatoria, sus comentarios. Clara Villegas, para mí sí es verdad. Ella siempre ha sido así, bipolar, inestable, racista. Otra Laura Bozzo, de la de Perú, extranjeros, que se creen dueños del mundo, y ahí demostró el cobre. Les digo, no le está yendo nada bien, y la mayoría está escribiendo. Laura, Laura Heder dice que se vaya. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Es importante que usted opine, comente, pero suéltelo aquí. ¿Usted qué piensa? Debajo del video, escríbalo. ¿Cree usted que esto es actuado? ¿Cree usted que realmente le está pasando mal? ¿Cuál es su opinión ahora clara de ver en la casa de los famosos a Bárbara Torres? Suelte su comentario, estamos transmitiendo en vivo. Les pido, por favor, que se suscriban a los cuatro canales que tengo aquí en YouTube. Multimedia 7, Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí, comunicamos emociones. Gracias a todos por conectarse. Ay, yo espero que todo esto sea una mentira, y que Bárbara de verdad se encuentre bien. Porque a mí ya me angustió verla llorando todo el tiempo, y créanme que hay veces, nosotras como mujeres nos entendemos que hay veces cuando estamos en nuestro periodo, las hormonas vuelan, y hay veces que o tenemos sueño, o tenemos calor, o estamos sensibles, y eso lo sabemos las mujeres. Entonces, deseo de todo corazón que se encuentre ella bien, pero es importante su opinión. Escríbala aquí debajo del video. Mi nombre es Angélica Palacios. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. ¡Calla! ¡Hasta la próxima! Multimedia 7 Multimedia 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7